Hace pocas horas se conoció una entrevista en la que Tekashi salió hablando del más reciente encuentro que tuvo con Anuel Doblea, pues como saben la relación que existe entre este par de artistas no es precisamente la mejor ya que si bien recuerdan a Anuel Doblea había dicho incluso en una ocasión que si había alguien con quien quería pelear sería sin duda alguna 69, sin embargo según dejó saber el rapero del pelo de colores cuando se vieron de frente a Anuel Doblea no fue capaz de hacerle absolutamente nada, algo que por supuesto el boricua no iba a dejar pasar pues a través de su perfil de instagram le ha respondido y contó así la verdad de esta polémica historia. Quédate conmigo hasta el final del video si quieres enterarte de todo esto. Antes de continuar déjame saber abajo en los comentarios que crees tú que pasó en realidad en este encuentro. Hola Hola que tal familia bienvenidos nuevamente a tendencias y tops. Como ya saben aún estamos sorteando la camiseta y la gorra personalizada con karol g así que si quieren ganársela solo tienen que estar suscritos al canal, comentar tu canción favorita de Anuel Doblea y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados Un saludo muy especial para Coralis Reyes y Griselda G Para nadie es un secreto que las redes sociales quedaron completamente paralizadas luego de que se hiciera viral una entrevista en la que Tekashi revelaba que tuvo un encuentro en las calles con Anuel Doblea. Sin embargo lo que más sorprendió a todos de su versión de los hechos fue que según 69 el aprovechó el encuentro para decirle a Anuel que hablaran de lo que estaba diciendo en las redes sociales a lo que el boricua se negó rotundamente pues de acuerdo a lo que cuenta Anuel le dijo que entre ellos no había ningún tipo de problema y que por ende no se iban a ir a los golpes puesto que él decía en las redes sociales era muy distinto a lo que vivía en realidad algo que si pensamos bien no tiene mucho sentido pues el boricua desde hace varios meses atrás le había dejado claro a todos sus seguidores que la relación que tenía con Tekashi había terminado por completo y que de hecho estaba listo para irse a los golpes. Sin embargo a pesar de estar ocupado con el lanzamiento de su nuevo tema llamado los de siempre el puertorriqueño no desaprovechó que tiene la atención de todos los amantes de la música urbana para aclarar lo que en realidad había pasado ese día pues aunque efectivamente no se fueron a los golpes Anuel manifestó que quien estaba realmente angustiado por verlo era Tekashi pues puso en su historia de instagram lo siguiente tu eres un fequero, tu lo que estabas era temblando y asustado, tu no eres amenaza para nadie, si yo quisiera hace tiempo a ti ya se te hubiese cortado la soga. Kit, hay que decir que si hay algo en lo que las dos historias de estos cantantes concuerdan es que tanto Tekashi como Anuel manifestaron que si realmente no le ha pasado nada al rapero es porque el puertorriqueño no ha querido enviar a alguien a hacerle daño pues tal parece que la ubicación de Tekashi no es un secreto para el bebecito, de todos modos resulta bastante interesante pensar en el por qué no arreglaron sus diferencias en esa oportunidad pues como saben en las redes sociales ambos se arman de valor para salir a decir gran cantidad de cosas pero a la hora de hablar de frente todo indica que no poseen las mismas agallas. Déjame saber abajo en los comentarios que piensas tú al respecto de esta polémica situación, muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en la próxima con un nuevo video.